Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo, le habla la pastora Madeline Bonilla de la iglesia sanando heridas, te traigo un tema en esta noche, tranquilos, Dios pelea por nosotros, se encuentra en segunda de crónicas 32 7, escucha como dice, cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso, gloria a Dios, aleluya, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el temor está consumiendo a las familias, a las naciones y hasta las iglesias, hemos dejado de confiar más en Dios y nos hemos apoyado en nuestra sabiduría humana, fíjate bien que Ezequías pudo ver con los ojos de la fe, el número de los oponentes que tenía Ezequías no significaba nada para él porque él sabía que Dios estaba al lado suyo, la victoria se logra no con ejércitos ni con fuerzas sino con el santo espíritu dice el Señor, todos quisiéramos que las batallas, las enfermedades en esta vida desaparecieran pero tenemos que recordar que sólo en la nueva Jerusalén no habrá mayoros lamentos ni dolores y volviendo a Ezequías, él pudo alentar con toda la seguridad a sus hombres, ¿sabes por qué? porque él no tenía duda alguna de su posición con Dios, la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, ¿estás tú del lado de Dios? puede ser que tú nunca tengas que enfrentar a un ejército enemigo, pero escucha bien, la batalla que estamos enfrentando ahora con el coronavirus, la podemos ganar con la fuerza de Dios, ¿con qué herramientas? con tu fe, con tu oración, con la lectura de la palabra, con ayuno y claro está, obedeciendo las leyes terrenales, si tú no tienes que salir para algo meritorio, por favor quédate en casa, no olvides que con nosotros está el Señor, nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas, la misma palabra nos enseña a no temer porque nosotros tenemos que aprender a confiar con el que todo lo puede, el miedo está aniquilando la sociedad, han puesto sus ojos en lo que ven, confiamos en nuestros instintos, en lo que imaginamos y hemos olvidado de que sólo cuando confiamos en Dios y nos esforzamos por hacer las cosas como Él nos instruye, tendremos asegurado la victoria de una manera permanente, no nos estamos enfrentando a una plaga sencilla, con esto necesitamos, mire, toda la cobertura de Dios, mucho ayuno, mucha oración, vámonos de rodillas porque sabemos que el Rey de Reyes está con nosotros, seguimos orando, seguimos clamando porque esa plaga no llegará a tu morada, Dios te continúe bendiciendo.